Hola, ¿qué tal compitas? Pues me parece esto genial, lo que hacen las mujeres, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ante la situación de acoso y violencia de género que está ocurriendo en Ciudad Universitaria y en otras escuelas pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México. Alumnas iniciaron un paro feminista en protesta por los casos de violencia de género dentro de la institución y por la manera en que se atienden las denuncias. Dijeron que decidimos parar las actividades académicas y administrativas de nuestra facultad a modo de protesta por el encubrimiento que han tenido las autoridades de la UNAM al enterarse de las agresiones sexuales, difundieron en sus redes sociales. Las universitarias aseguraron que un docente lleva años acosando y violentando a estudiantes de la facultad y recientemente a una de ellas lo denunció. Acusaron que los directivos no quieren actuar en contra de él. De acuerdo con las estudiantes, el presunto agresor presentó una queja por difamación contra la denunciante ante el Tribunal Universitario. Según en información de Animal Político, la Facultad de Filosofía emitió un comunicado en el que confirmó que no habrán actividades académicas este jueves y que las estudiantes que promovieron el paro se comprometieron a entregar las instalaciones a las 8 de la noche. Asimismo, la institución se mostró a favor de la pluralidad de opiniones y las reivindicaciones de la comunidad universitaria para luchar contra la violencia de género. En este sentido, aseguró que se han atendido las denuncias presentadas en el marco del Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, siguiendo los procedimientos establecidos en dicho protocolo y la legislación universitaria. La presente administración dice en ellos que ha mantenido y seguirá brindando su apoyo a los principios de equidad de género en la universidad. El comunicado fue firmado por el director de la facultad Enrique Linares Salgado y destacó el compromiso y la solidaridad contra la violencia de género, aunque rechazó el cierre de las instalaciones. Este paro ocurre a unos días de que la preparatoria número 5 de la UNAM se tomara las instalaciones para denunciar el acoso de un profesor contra las estudiantes. Pues hay las autoridades, primero se olvidan cuando hacen este paro, ahora salen en defensa, aunque no les guste que cierren las instalaciones, pero hay que ver al final si cumplen. Lo importante es que las estudiantes han alzado la voz y así en todas las escuelas que existen, no solamente de la UNAM, sino también de otros recintos académicos, puedan hacer lo mismo para ya no quedarse calladas o callados también. En este caso también los hombres tienen que apoyar la decisión que tomen las mujeres. Tenemos que estar unidos, unidas, unidoas ante esta situación. Compa, les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Saludos. Gracias.